¿Qué es México no tiene problemas para atender la migración que está llegando de Centroamérica y Sudamérica? Pues no es una cantidad representativa comparada con la población que se tiene en el país, aseguró Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaria de Gobernación. Refirió que en el caso de la nueva caravana migrante, expresó que no son 2.500 personas como se mencionó, si no solo son cerca de 800 las que vienen y son una. Parte que no pudo registrarse con anterioridad. Sin embargo, reveló que son alrededor de 10.000 migrantes los que ingresan por la frontera sur todos los días a nuestro país y destacó que estos vienen huyendo de la violencia en sus países. Entonces, aseguró que todas estas personas tendrán que regularizarse y cumplir con la legislación mexicana, si no, tendrán que ser retornados a sus países. Encinas Rodríguez expresó que no hay cifras reales de toda la migración ni en México ni en el mundo, pero reveló que solo en nuestro país hay más de 2 millones de ingresos de personas por la frontera sur cada año. Por ello, refirió que esas 10.000 personas es el promedio que se tiene todos los días y esa cifra no representa ni el 1% de la población total, cuando en algunos países de Europa la población migrante representa más de la tercera parte de su población total. Además, refirió que problemas tienen países como Colombia, Panamá y Ecuador, donde más de 2 millones de venezolanos se han movilizado hacia esos países. Reiteró que México tiene la capacidad de atención y no solo de cumplir con una condición humanitaria, sino también de crear condiciones para que esa población migrante se inserte en nuestra economía. El funcionario federal refirió que México recibe mayor población migrante de países como Honduras, El Salvador, Guatemala y Venezuela y todos los que ingresan se registran y son tratados, como cualquier otro ciudadano. Gracias.